¡Gracias! Es verdad que la nieve nos ha dificultado un poco el juego que queríamos hacer quizás Pero bueno, sí, muy felices por esos tres puntos de nuevo aquí en el plantillo Era muy importante sacar dos dedos, lo hemos hecho y estamos muy felices Y hay que valorar el trabajo que hemos hecho hoy también ¿Qué tal, Curro? Enhorabuena por la victoria y por los goles Hablabas del factor de nieve, no sé si en algún momento habéis pensado que se podía aplazar el partido Y no sé hasta qué punto crees que ha sido un factor fundamental a la hora de adaptarse al terreno de juego ¿Cuánto ha tenido que ver en el partido? Pues la verdad que un poco sí se nota, sobre todo creo que si hubiera seguido nevando no sé qué hubiera pasado Pero es verdad, bueno, desde aquí darle las gracias a los que se han puesto manos a la obra para quitar toda la nieve Y creo que si hubiera seguido nevando no sé qué hubiera pasado, como te he dicho Y sí, sí dificulta un poco, sobre todo en el juego, cuando la nieve ya pasa a ser hielo Pues es un poco complicado, sobre todo las pisadas Y creo que era un día difícil porque nosotros queríamos hacer nuestro juego Tener hoy un poco más de balón, atacar también cuando pudiéramos por dentro, hacerles daño Y bueno, al final ha habido ocasiones que sí lo hemos hecho, otras que no Pero sí, ha dificultado un poco Hablábamos antes con John Pérez Bolo de que hoy has hecho un muy buen partido Y que quizás te has encontrado en tu mejor versión, ¿no? Hacía unas semanas que, bueno, decía John Pérez Bolo que es casi imposible que un jugador mantenga siempre el mismo nivel durante toda la temporada Yo creo que esto ayuda mucho, ¿no? Personalmente, encontrarte así, que se produzca un partido como este para creer todavía uno más en sí mismo, ¿no? Sí, a ver, es verdad que el fútbol se pasa por muchos momentos Y dentro del campo, sobre todo, cuando haces gol Pues es verdad que esa confianza y ese subidón que te viene Pues hace que tu juego ayude más al equipo, juegue mejor Eso, a nivel personal, lo que tenemos que aprender de eso Que no solo por hacer gol es cuando se ve si un jugador hace un buen partido o no Sino que creo que, bueno, el trabajo está ahí Creo que todo el equipo está implicado en el equipo En hacer un esfuerzo, en trabajar día a día Y creo que se está viendo Y yo a nivel personal, pues hoy, como tú has dicho Como bien has dicho, pues me he encontrado muy cómodo Y encima, pues he hecho dos goles que para mí, pues me hace estar más feliz aún ¿Cuánto motiva ver al Burgos sexto? ¿Cuánto motiva ver al Burgos en posiciones de playoff? Pues nos motiva mucho, pero porque trabajamos mucho día a día Y creo que este equipo, a día de hoy, se merece estar ahí Por trabajo y por méritos propios Ojalá fuera de casa hubiéramos conseguido muchos más puntos Y estaríamos hablando de otra cosa Pero bueno, el fútbol este año se ha dado así Y tenemos que aprovecharlo Aquí en casa, ahora mismo, como he dicho antes en la primera pregunta Pues estamos siendo muy fuertes y eso no se puede perder Y fuera de casa, pues intentar seguir trabajando Para sumar los máximos puntos posibles también Para poder llegar a alcanzar ese playoff Lo acabas de decir, hace falta también ganar los partidos fuera de casa Puntuar al menos ¿Crees de verdad que se puede llegar a alcanzar ese playoff? Es decir, teniendo ya 45 puntos No sé si tiene todavía sentido seguir hablando de los famosos 50 puntos ¿O hay que intentar cambiar la mentalidad para ser un equipo ambicioso? A ver, nosotros somos un equipo ambicioso El querer hacer los 50 puntos lo antes posible No quiere decir que un equipo no sea ambicioso Simplemente somos realistas Y sabemos que esta categoría es dura Y se pasa por muchos momentos Ahora mismo, el día a día, pues sí Estamos en el playoff metido Tenemos 45 puntos Y bueno, sería un poco tópico decir Que vamos a pensar en los 50 puntos Pero es la realidad Tenemos que ser conscientes de la categoría en la que estamos Nuestro objetivo a principios de temporada Se marcan los 50 puntos Y obviamente, una vez conseguidos esos 50 puntos Pues a ver qué pasa Pero el equipo es ambicioso Es trabajador Y creo que eso se ve en el campo ¿Qué pasa si está buscando? No No Gracias por ver el video.